El título es Frank Guadalos Miranda País, Georgia Número físico, Danza Y el nombre de la danza es Abharuni A ver cómo es esto, dice Según los hallazgos arqueológicos y las tradiciones literarias Las raíces de las danzas populares y orgullosas Se encuentran en los rituales de los cazadores Con el tiempo, el carácter de los bailes se fue modificando Incluyendo elementos de las artes marciales Estos bailes son acompañados de instrumentos que marcan un ritmo más corto Talos como los tambores, latas, gaitas y acorrión En los bailes de pareja, los papeles de los bailarines tienen una gran importancia Ya que los movimientos se realizan con una mezcla de confianza y dignidad Como si no se presentara reacción a la pareja En los últimos tiempos, el papel de la búsqueda cambiado de un tanto y medio Se presenta en el solitario y llena de energía Pero sin olvidar los fundamentos de las tradiciones y orgullosas Su fuerza, movimientos simples pero distintivos Y la exactitud de las líneas Eran una sensación de asombro en el escenario La danza incorporó el silencio, los temas de búsqueda, la guerra, la celebración de la victoria Así como el valor y la gloria de los soldados lorianos Entonces, adelante con la danza Aquí, París Así es, ponen las manos ¡Cactoria es secundaria! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.